El Cielo Un Bucero Y Un Brazo Del Mar El Trino Del Jilguero Oh Mágico Lugar Castillo Don Del Sol Desposado A La Luna Sus Tintes De Arrebol Matizan Tus Lagunas Primaveral Deshielo Te Jode La Tormenta Con Una Ofrenda Al Cielo Con Aroma De Menta Si Quieres Conocer Ven Te Lo Mostrare El Bello Atardecer De Sinacantepec El Viento Una Caricia La Brisa Un Delirio Tu Vista Una Delicia Arrullo De Lo Empirio Eres Bosque Eres Valle Pulmón De La Ciudad Eres Brecha Eres Calle Pasado Y Modernidad Tu Eres Un Encanto Tu Eres Un Encanto El Cándido Don Aire La Razón De Mi Canto Alegría De Mi Baile Dios Hizo Las Cosas Dios Hizo Las Cosas Yo Tan Solo Las Plasme El Glamour De Las Rosas Yo A Sinacantepec Te Amor De Mi